Aquí de entre pies Ah Ya, no, pues nada más puedes bajar desde ese ¿De aquí? Ajá Si quieres te ayudan una vez No es tan importante que se grabe completo la... ¡Arión! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Los naciones! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres transmitir así el último? ¿Se puede? Pues sí, no, ¿por qué no? Hay que ver cómo se van los touchdowns, si no tapa el tubo. Ah, no. Ah, entonces la subimos. O te puedes ir más adelante también. ¿Cuál vas arribafromados? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. Los divbladores. Un saludo. ¡Gracias! 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 Se le cayó, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Hasta los chavitos? ¿Tú saben que se puede y que no? ¡Gracias! 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 ¡Lacís! ¡Sería! ¡Ensa! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 En un caso ¡Muérrate! 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 ¡Vamos! 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 El máximo, vito. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya le puse el audio ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Que es... En vivo! Filma de exclamación Balando americano Rec y Cámara A mesa Vamos Me perrigió el autocorrector Me puso a mera Tuve que Unidos somos En vivo! Coment experience! ¡Gracias! ¡Gracias!